Estamos en la coordinación de vicegobernación del programa de la ley de emergencia alimentaria impuesta por el gobierno de la provincia de Misiones. Bueno, esta mañana, ¿cuántos tickets han entregado? ¿Cuál es el objetivo para esta mañana? El tema es así, nosotros, las entregas son mensuales en todos los meses a todos los beneficiarios del programa Hambre Cero, tarjetas sociales y pensiones por discapacidad e invalidez del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos un padrón aproximado de 20.000 personas o sujetos de derecho que le corresponde la entrega de los tickets. ¿Toda la provincia o solo posadas? No, eso es posadas. En la provincia tenemos 11.000 más. En total, un padrón general de 35.000. Eso se le entregan todos los meses. En el interior la modalidad es por medio de las intendencias y en posadas es presencial y para que la gente pueda acceder en forma tranquila y clara, lo hacemos en las delegaciones de posadas, en cada una de ellas durante un cronograma mensual. Son cinco delegaciones, ¿no? No, son todas las delegaciones, pero nosotros arrancamos en las cinco más grandes, que son a partir del primer lunes de cada mes empezamos por Villa Cabello, el segundo mes Inta en Bémini, el tercer mes, perdón, el tercer día de la semana en Santa Rita, después hacemos a cuatro y Villa Lanús. ¿Por qué se cambió por las delegaciones teniendo en cuenta que cuando comenzó el programa estaban entregando en la Feria Franca? Exactamente. Lo que pasa es que intentamos que la gente de cada una de las delegaciones se referencien en su lugar donde viven. Entonces era lo más fácil de que el que vive cerca de la delegación de Santa Rita pueda ir a Santa Rita, el que vive cerca de la delegación de Villa Cabello en Villa Cabello, y que exista un cronograma de entrega mensual que puedan tenerlo durante todo el tiempo. Todo el año va a ser el mismo cronograma, así que la gente ya va a saber que el primer lunes de cada mes tiene que ir a tal delegación, el segundo a tal otra. ¿Sigue siendo la modalidad 400 pesos por persona? Sigue siendo la modalidad 400 pesos por persona, cada beneficiario 400 y puede acceder en cualquier Feria Franca. ¿Pero el beneficiario qué tiene que traer para retirar el ticket? La tarjeta social activa y el documento de identidad. ¿Cuál es el impacto, qué impacto tuvo esto entre los productores si se está pagando a tiempo? Sí, realmente es fantástico. Los pagos están saliendo entre una semana y diez días, así que es formidable, es un esfuerzo del gobierno de la provincia de Misiones, con cada uno de los productores, porque hace un círculo virtuoso. Ayudamos a los que más necesitan, pero a su vez también a los productores que realmente la pasaron mal y realmente también nos necesitaban a nosotros. ¡Gracias!